Sí, yo más o menos a los ocho y pico salía de los pies de la semilla de la audiometría y resulta que la moto raspó como a 50 metros, que hay un bordecito ahí al frente, se raspó y se cayó el señor y se ha ido para el otro costado, yo ya estaba dando vuelta a la calle Río de la Plata ya, y la moto como raspó se cayó y ha ido rodando y dio gracias que el hombre al sentarse en casco chocó en el paragolpe, en el plástico, en la cabeza. Y la moto chocó en la parte lateral de las puertas, pero en ningún momento yo tengo la culpa porque él es el que se cayó mucho más alto, como a 50 metros, se cayó y la velocidad que llevaba ya no, por eso se ha ido para el otro costado. Ese es el tema, seguramente venía a gran velocidad, el tema de haber derrapado, haber transitado varios metros, es justamente a raíz de la imprudencia quizás que venía teniendo. Claro, claro, aparte de una moto de 250 grados, de cilindrada, es una moto grande, tiene mucha velocidad, así que el tipo venía con mucha velocidad, no me ha dado tiempo ni siquiera para nada, yo lo único que hice es pararme porque ya estaba dando la vuelta ya para la izquierda del Río de la Plata, y resulta que la moto se cruzó, se fue, como se cayó, se fue al otro extremo. O sea, tranquilamente, si no hubiera caído, cruzaba sin ningún problema, porque él tenía ya libre el acceso ya a la calzada de él, sin embargo como cayó y se fue al auto, a enfrentarlo al auto. ¿Lo pudo ver a él? ¿Cómo se encontraba? ¿Si estaba consciente? No, él estaba consciente, se levantó, todo eso estaba bien, no había ningún problema, nada más, por eso digo, el día de gracia es que no ha chocado en algo que sea hierro, chocó la cabeza que no tenía casco, chocó en el plástico del paragolpe delantero. Y ese es otro tema, ¿no?, que no estaba con casco. Claro, no estaba con casco, y la moto pegó en la parte lateral, ahí es donde, bueno, ahí me dañó, digamos, las puertas laterales, pero no sé si el tipo estaba manchado, no sé, porque andar tanta velocidad en esta calle es impresionante, no, no, no. Además, ¿sería bueno semaforizar, tener algún otro tipo de cuidado acá en la zona? Claro, semaforizar, sino por lo menos personal de tránsito que haya acá, como para que controle un poco la velocidad, porque hace falta, acá hay muchos vehículos que salen de ahí, tanto como pasan ríos de La Plata como para entrar para el hospital, haría falta un semáforo, pero también haría falta, que estábamos en el paso de la municipalidad, que haya personas de tránsito para que vean. En ese momento no había prácticamente nadie, y todo el mundo vio cómo el señor rapó, cómo se ha ido la velocidad que tenía para correr tanta distancia, para meterse debajo del auto.